... Bienvenidos una vez más al Panorama Regional a través de Unidos Televisión. La política industrial del gobierno de la provincia de Córdoba está encaminada hacia generar parques industriales en toda la provincia. Se trata de una iniciativa que prevé mejoras sustanciales para aquellos que deseen erradicar un emprendimiento y de esa manera lograr, por ejemplo, beneficios impositivos. Pero también otros beneficios que tienen que ver con el ahorro que se produce, por ejemplo, en la contratación de personal femenino. La política del gobierno provincial está encaminada, como dice siempre el gobernador Schiaretti, a subsidiar el empleo y no generar planes en donde no haya a cambio una contraprestación laboral. Por ese motivo, estos parques industriales son tan importantes ya que están destinados a generar fuentes de trabajo. Hace muy poco, en Pozo del Molle, se concretó la habilitación del parque industrial número 41. Allí estuvo presente el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Acastelo y también el gobernador Juan Schiaretti en persona. Estuvimos dialogando con el secretario de gobierno de Pozo del Molle, sumamente contenta la administración de Pozo del Molle por este emprendimiento, que además ya cuenta con varias inversiones y con la promesa de muchas más. Estuvimos con Martín Rolán, el secretario de gobierno le decía, y esto decía al panorama regional. Ha sido una jornada completita, un día frío pero caluroso en el sentir y bueno, en esta inauguración formal del parque, que es mucho más que eso, porque es como muy bien lo decía ahí el gobernador, es una política pública a largo plazo, esto es una política llevada pensando fundamentalmente en el futuro, en las próximas generaciones, en los próximos 30 años, en agregarle valor a todo lo que produce nuestra rica tierra, en producir, en generar puestos de trabajo, siendo para nosotros el empleo el gran ordenador de la vida, junto con otras cosas como la familia y demás. O sea, es algo maravilloso lo que ha sucedido hoy, porque entramos, como bien decía también el gobernador, en un círculo virtuoso, y la verdad este tipo de emprendimiento público-privado y este tipo de políticas públicas no tienen techo, sinceramente no tienen techo y solucionan en gran medida la vida de nuestras comunidades, sobre todo en lo referente al empleo y todo lo que viene aparejado a ellos. Y también con un aporte importante para el parque industrial, a los efectos de seguir avanzando en lo referido a la provisión de servicios, infraestructura, y también aportes para otras obras de aquí de Pozo del Molle. Efectivamente, ya vamos como por el tercer ATP, si mal no recuerdo, del parque industrial, había habido dos anteriores de 2 millones y medio cada uno, que eran para condicionar las calles y demás, y bueno, ahora uno fuerte, que es de 5 millones y pico de pesos, bueno, con todo eso se ha hecho todo el tendido de iluminación eléctrica y demás, y bueno, también el municipio ha apostado fuertemente al desarrollo del parque industrial, porque la obra de gas natural la hemos traído nosotros acá, es una obra de más de 10 millones de pesos, la obra del gas para el parque industrial, tiene todos los servicios del parque industrial, en fin, y vamos a seguir trabajando para eso. Nosotros estipulando, junto con la gente, con la Secretaría de Parques Industriales, calculamos que este es un parque que a lo largo del tiempo ha tenido una inversión de hoy por hoy de 100 millones de pesos, o sea, es un predio de 18 hectáreas, tiene muchas hectáreas libres y próximas a loteos, se están subdividiendo y demás para hacer más eficiente el tema de los loteos. Estamos trabajando en ese sentido, más comunadamente con los dueños de la tierra, que es el Centro Comercial Industrial de Poso del Molle, y creemos que próximamente todo esto se va a poblar, porque desde que empezó a tomar auge toda esta regularización, la verdad, se han comprado nuevos sitios, hay gente interesada, y todo eso ordena la vida de los pueblos, porque por ahí muchos talleres o pequeñas y medianas empresas salen de lo que es la trama urbana, que muchas veces complica, sacan el tránsito pesado, en fin, este es un lugar mucho más funcional, mucho más accesible, o sea que en ese sentido va a cambiar la fisonomía del pueblo con la habilitación de este parque industrial. Durante la habilitación del parque industrial número 41 por parte de la provincia de Córdoba, en Pozo del Molle, estuvo presente el Ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia, Eduardo Castelo. Él aseveró de que este tipo de emprendimiento sirve para generar más mano de obra, y por eso la presencia del gobierno allí. Córdoba se distingue, y como recién decía el gobernador Esquialetti, se distingue por la manera en que gestiona, porque trabajamos juntos con el sector privado y sector público, porque esto es trabajo. Muchos dicen, bueno, pero si inauguran los parques, hay 4 o 5 empresas, no, 4 o 5 empresas que inician. A mí me pasó como Intendente de Villa María, era un campo, pero después se llenaron de 70 empresas que significaron 2.500 puestos de trabajo. Un pueblo, una ciudad que hace un parque industrial, está eligiendo crear trabajo, crear tecnología, innovar hacia el futuro para que sus jóvenes se queden a vivir ahí. Eso es lo que estamos haciendo creando los parques industriales. Y ahora estamos poniendo escuelas dentro de los parques industriales, que son escuelas de oficio. Lo vamos a hacer en San Francisco, lo vamos a hacer en Villa María, en Río Tercero, en Río Cuarto y en Córdoba, y después vamos a tratar de hacerla en otros parques industriales. Porque si hacemos las escuelas de oficio, las escuelas técnicas dentro de los parques industriales, eso va a permitir que los jóvenes del pueblo puedan, de alguna manera, ir apropiándose de lo que es el desarrollo tecnológico. Los trabajadores puedan evolucionar en una formación continua, y también los desempleados, que los vamos a ir formando para que trabajen, porque en Córdoba nosotros subsidamos el empleo, no el desempleo. Eduardo Castelo, en su carácter de Ministro de Industria, Comercio y Minería, y en la inauguración del Parque Industrial de Pozo del Molle, la habilitación en realidad, nos comentaba sobre la necesidad de seguir adecuando este tipo de emprendimientos a las nuevas normas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Esto en relación a algunos pronunciamientos que ha tenido años atrás la Organización Mundial de la Salud y también la misma ONU, y que se reflejan en lo que se denomina Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS. Así explicaba el funcionario esta iniciativa. En realidad, nosotros con los ODS laburamos y trabajamos, digo laburamos porque la verdad que vos nos ves que estamos laburando, a nosotros nos gusta laburar, venimos de los pueblos, venimos del campo, nosotros somos uno más de los cordobeses que nos gusta trabajar y hacer cosas, y los ODS son muy importantes que los tengamos presentes en cada lado. Lo decíamos recién con Gustavo, nosotros trabajamos sobre la base del cuidado del ambiente, de hacer parques industriales sustentables y sostenibles, de la reconversión de los desechos industriales, estamos trabajando mucho con los industriales para que se reconviertan los desechos industriales en nueva materia prima para nuevos procesos industriales y nuevos productos industriales. Entonces, bueno, todo eso se va haciendo en Córdoba y Córdoba se distingue por ese movimiento. ¿Cómo es, digamos, el cronograma, si ya tiene, acerca de lo que va a ser para los próximos meses en materia de parques industriales en la provincia? Nosotros estamos trabajando mucho con los municipios, con el sector privado y con la academia para que logremos que los parques industriales tengan una integración de todos los sectores. Entonces, bueno, ahora vamos hacia el parque 42, que va a ser seguramente el de Alicia, que estamos trabajando mucho para tenerlo listo la semana que viene, y después tenemos previsto, según lo que nos pidió el gobernador, que lleguemos a fin de año con 8 parques más. No es fácil hacer un parque, llevarle los servicios, llevarle todos los servicios, hacer que se cumplan las condiciones, que es el requerimiento técnico que tiene la ley, pero nosotros creemos que vamos a llegar a los 50 antes del fin de año, y creo que es un proceso revolucionario, transformador, porque lo estamos haciendo en los pueblos. Es lo que nos pidió el gobernador Esquiarity, desarrollemos el territorio desde la producción. Y esto es lo bueno que hemos logrado desde el Ministerio, y yo estoy muy feliz que me ha dado la oportunidad el gobernador Esquiarity de llevar adelante esta iniciativa que la estamos haciendo con mucha eficiencia. Finalmente, Eduardo, una de las cosas que planteó el gobernador, y que seguramente son materia prima para los parques, es haber logrado las redes troncales de gas, que realmente dan la posibilidad de avanzar en proyectos productivos. Vos sabés que he visto otras provincias y he visto otros países, que al no tener conectividad, que al no tener gas, que al no tener servicios, no pueden desarrollar estos parques industriales, tecnológicos o logísticos. Entonces, es muy importante la inversión que hizo Córdoba en el gas, en la conectividad, porque eso no permite que se puedan desarrollar los pueblos del interior. Así que, la verdad que es virtuoso la gestión del gobernador Esquiarity. Finalmente, Trampita, un saludo para toda la comunidad del Departamento Unión a través de nuestra señal Unidos Televisión. Bueno, no es ninguna trampa, es decirle que nosotros estamos presentes siempre, el Departamento Unión, uno de los departamentos más parques industriales hemos hecho y que estamos pensando hacer. Y la verdad que para nosotros, recorrer Córdoba es sentirnos en casa, en todos lados, y trabajar mucho. Nuestro desafío es siempre trabajar. A mí me gusta trabajar, laburar, como decimos, y laburar y concretar cosas. Nos gusta hacer más que hablar. Y ese es un poco la impronta que nos pone el gobernador Esquiarity. Es muy difícil encontrar la palabra del gobernador Esquiarity en cualquier tipo de actos y además también en cualquier lugar, porque no le gusta hacer muchas conferencias de prensa, pero el panorama regional le arrancó algunas definiciones acerca de la habilitación del Parque Industrial número 41. Y allí el mandatario provincial insistió en la generación de fuentes de trabajo, siempre subsidiando el empleo. Es una gran alegría, como dije en el mensaje de verde, que se generan puestos de trabajo. Córdoba es una provincia de trabajo y nosotros siempre subsidiamos el empleo más que el desempleo, porque lo que los cordobeses quieren es poder trabajar y sostener a su familia con dignidad, no vivir el subsidio. El pueblo mollense ha tenido no solamente la habilitación del Parque Industrial, sino también la grata noticia de aportes provinciales por parte del gobernador Juan Esquiarity. Se trata de la entrega de 7 millones y medio de pesos, que se suman a otros 7 millones y medio que se habían entregado meses atrás, con la finalidad de avanzar en algunas obras públicas, en particular aquellas destinadas a iluminar de una manera óptima todos los conductos, todas las formas de ingreso a la ciudad. Por supuesto que Martín Rolán, el secretario de Gobierno de Pozo del Mollo, estaba muy agradecido. Y esto nos comentaba, ya que es dinero que además sirve para otros fines. Cuando había estado la otra vuelta que nos visitó, el señor gobernador nos había prometido las cámaras de seguridad, que ya están instaladas, y las luminarias para los ingresos de lo que es el tránsito pesado, que lo tenemos aquí al frente. Nosotros ya hemos empezado la primera etapa de la iluminación del tránsito pesado, es lo que es la salida hacia Carrilobo. Se está por iniciar esa obra y eran 15 millones de pesos. Ahora nos trajo los 7 millones y medio restantes de esos 15 millones de pesos que salieron a través de un FOCOM, que es un fondo para municipios y comunas. Y bueno, felices, felices, porque este es un gobierno provincial, un gobierno que cumple. Yo esto lo quiero decir sin eufemismo, y la verdad uno que recorre, que está, que vive el día a día, que por ahí tiene la posibilidad de viajar a otros lugares y demás, nota la diferencia cuando sale de nuestra provincia y de otra provincia, y no lo digo en desmedro de nadie, ¿no? Pero uno se pone a pensar, ojalá el resto de la Argentina fuera un poquito más parecido a Córdoba, u ojalá la Argentina pueda tener un presidente como nuestro gobernador, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido de eso, porque se ha demostrado a lo largo de 20 años, o más de 20 años, y por algo se ha refrendado en las urnas, con un electorado que es difícil, como es el electorado, como somos los cordobeses, somos gente exigente, gente de trabajo, gente pujante, pero que exige, y que lo hayan revalidado tantas veces por algo. Así que, yo pugno por eso, y la verdad, qué bueno que sería que nuestra Argentina se pareciera un poquito más a Córdoba, tener un presidente como nuestro gobernador, ¿no? Inclusive el gobernador anunció seguir apostando por el mejoramiento de la red vial cercana justamente a esta localidad. Sí, sí, casualmente tenemos, bueno, en marcha, y ahí lo dijo también en su discurso, todo lo que es la obra de Pozo del Molle y los Bucles, hoy que está en una especie de stand-by, porque se está terminando el corredor Carrilobo-Calchino-Oeste. Pero va a quedar todo un corredor que va a unir el departamento Río Segundo desde Honcativo hasta Pozo del Molle y desde aquí va a tener una salida a puerto hacia los Bucles, conectándonos con la Ruta 3, Sintra y todo lo que ustedes ya conocen allí, todo lo que es el sudeste provincial. Así que, bueno, estamos muy contentos, estamos muy contentos porque hay muchas obras para nuestro departamento, para nuestra localidad, porque uno está dentro de lo que es un plan estratégico, porque se apuesta a la producción con este programa de los caminos rurales, todo eso dinamiza nuestras economías y hace que nuestra gente, que ya de por sí es emprendedora, siga apostando a nuestros pueblos. Durante la presencia del panorama regional en Pozo del Molle, en ocasión de habilitarse el Parque Industrial Número 41, también nos interesamos acerca del avance en la infraestructura escolar de esta localidad. Hace muy poco quedó habilitado el Jardín de Infantes Gabriela Mistral y con un aporte nacional muy importante el secretario de Gobierno Martín Rolán reconocía este esfuerzo y además la grata noticia de que desde el gobierno de la provincia de Córdoba le dijeron directamente utilicen este centro educativo, en su momento se inaugurará, pero es importante que ya los chicos cuenten con él. Estábamos hablando con el legislador Fortuna y bueno, él siempre uno lo mantiene al tanto de las situaciones que van sucediendo en los diferentes puntos del departamento, en este caso en nuestro circuito, en nuestra localidad. Y me preguntaba por el tema del Jardín Gabriela Mistral que hace dos días fuimos con el intendente de la Dirección de Infraestructura Escolar a retirar las llaves del mismo. Bueno, estuvimos ahí retirando las llaves del jardincito junto con la directora del jardín y bueno, ahí mismo nos manifestaron, se pone a disposición el jardín para ya inmediatamente ser utilizado, sin esperar el acto formal, el acto formal ocurrirá cuando tenga que ocurrir, cuando las diferentes órbitas se pongan de acuerdo, se hará el acto formal, pero lo ideal es que ese edificio cobre vida con los chicos y bueno, así fue. Y yo le puse de manifiesto esta situación a nuestro legislador provincial que se la comentó al gobernador apenas llegó, y el gobernador le dijo que quería ir a visitarlo, así que inmediatamente me avisó y bueno, nos pusimos en contacto, que estaban aquí casualmente los directivos, para que vayan a abrirlo, porque a posteriori de que terminara el acto, el señor gobernador quería ir a recorrer las instalaciones y bueno, ahí dejó su mandato, que no hacía falta inauguración, que la inauguración se iba a dar cuando tenía que ser, pero que ya los chicos pudieran utilizar ese espacio tan bonito y nuevo que la provincia ejecutó, que se financió con fondos que vinieron de Nación a través del Banco Internacional de Desarrollo y bueno, seguramente en las próximas semanas ya nuestros chicos del Jardín Gabriel Administral van a estar disfrutando de ese nuevo espacio, de ese nuevo edificio. Primera pausa en el panorama regional, luego de estos mensajes, toda la información.